La parroquia Santa María Refugio de Pecadores inicia el próximo 3 de agosto con su primer campamento de verano. Tendrá una duración de una semana y va dirigido a niños entre 6 y 10 años, informó el señor cura Leoncio Cabrera Rivera. Manifestó que es un campamento donde se busca rescatar los valores con pláticas y talleres de formación humana. Las actividades se realizarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el salón de eventos Los Bambús. Convivencia será uno de los principales factores para que los más de 50 niños que pretenden recibir desarrollen sus destrezas en fútbol, natación, taekwondo, pintura, artes plásticas, música, canto, entre otros más. Las actividades son coordinadas por profesores en educación física, psicólogos y maestras de pintura. Las inscripciones para el campamento ya están abiertas en la notaría parroquial calle Porfirio Díaz entre calles Contría y San Luis. El costo de este campamento es de 30 pesos por niño.